Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, ¿cómo se encuentran en esta bonita mañana? Espero que súper bien, ya llegó diciembre, el último mes de este año, de seguro que será tan especial como fueron los anteriores, ya que seguiremos disfrutando de esta gran aventura, escuchando las historias más extraordinarias que nos hablan del gran amor de Dios en la matutina de menores, Ciencia Divertida. Como cada mañana, les saluda su amiga Linda. Para hoy martes, primero de diciembre, el versículo dice así, Si tengo el don de profecía, y entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Primera de Corintios 13.2 Y la historia se titula, Dale color, sabor y olor a tu vida. ¿De qué color es tu fruta favorita? ¿Sabes por qué es de ese color? En un supermercado, vi delante de mí una especie de arco iris dibujado por sobre las frutas y verduras, perfectamente acomodadas para su venta. Había vegetales, de color amarillo, rojo, anaranjado, verde, morado, café y hasta negro. Frutas, verduras, semillas, nueces y hongos, todos comestibles. Dios creó cientos de variedades de frutas y absolutamente todas con colores diferentes. Una zarzamora no tiene el mismo color que una mora. Una manzana roja no es del mismo color que un tomate rojo. La variedad de tonos de los alimentos que surgen de plantas es amplísima. ¿A qué se debe que sean de colores diferentes? Cuando Dios creó las frutas y demás productos del campo, les colocó unas sustancias llamadas fitoquímicos. Estos no hacen que las frutas y las verduras sean nutritivas. Solamente les dan sus colores, sabores y aromas tan especiales. Se ha descubierto que los fitoquímicos protegen la salud de nuestras venas y arterias, aún contra el cáncer. Gracias a los fitoquímicos que Dios creó, tu fruta favorita tiene ese color que llama tanto tu atención y hace que se te haga agua la boca. ¿Qué sería de tu vida sin el amor de Dios? No tendrías color, sabor ni olor. El amor de Dios es la sustancia que colorea tu vida. Es el único que puede darle ese sabor a lo que vives y un olor agradable a tus acciones. El amor de Dios te protege contra la enfermedad del pecado y te libra de la maldad. De nada serviría que una fruta fuera nutritiva si no tuviera color, sabor y olor. Lo mismo pasa con nosotros. Sin el amor de Dios, nada somos. Y antes de despedirnos, vamos a hacer una pequeña oración, así que cierra tus ojos allí donde estás. Querido Papá Dios, gracias por este nuevo día que nos das, por todas las cosas lindas que nos regalas, por esas frutas ricas que podemos comer. Perdónanos si en algún momento te hemos ofendido y ayúdanos a comprender cada día que tu amor nos da vida y en abundancia. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Feliz día y que Dios siga llenando tu vida de colores. Nos vemos mañana. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!